¿Pedro Infante y Silvia Pinal en verdad se enamoraron? Esto fue lo que pasó. La belleza de Silvia Pinal era innegable, y cualquier hombre caía rendido a sus pies, y Pedro Infante no sería la excepción. Así que, como todo galán, hizo su luchita con la bella dama. A diferencia de la película El Inocente, en donde Mané y Crucí, personajes interpretados por Silvia Pinal y Pedro Infante, respectivamente, se enamoraron durante una borrachera. Pero en la vida real, los actores nunca sintieron más que un gran cariño y una hermosa amistad el uno por el otro. Aunque Pedro Infante tenía fama de conquistador, y Silvia Pinal era una de las mujeres con más pretendientes en aquella época. Y lo cierto es que hubieran hecho una gran pareja. Entre ellos, solo fueron grandes amigos. En aquellos tiempos, la verdad de todo, es que Silvia Pinal estaba muy enamorada de Emilio Azcárraga. Así es que nunca le hizo caso a Pedro Infante, aunque el ídolo de Guamúchil era muy querido por la abuelita de Silvia. Esto no le sirvió de nada al actor. Silvia Pinal y Pedro Infante fueron relacionados sentimentalmente. No fue hasta que en su libro la mamá de Alejandra Guzmán desmintió esto. Era muy simpático, bromista y comelón. Era divino. No fue mi novio. Fuimos conocidos y luego amigos. Lo traté bastante porque hicimos algunas películas juntos. Era educado, muy lindo y sobre todo, era un actor sensacional. Pero novios nunca. Yo estaba interesada en otra persona. Sí, le atinaron, don Emilio Azcárraga. Dijo Pinal. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y activas el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias.